¡Eso! ¡Bienvenidos a Pasarela este 2 de noviembre! Así me saben, andamos de catrines y catrinas, traiciones, yo la neta sí puse en mi altar y este año mi familia se superó. El día de hoy que recordamos a nuestros fieles y juntos, hoy 2 de noviembre, Día de Muertos, es parte de nuestra tradición y cultura, ¿no? Así es, tuvimos la oportunidad ahorita que veníamos delante de su casa, lo recibiremos como siempre con mucho gusto. Abrazo muy en especial el día de hoy a la gente que está en los hospitales, a la gente que está en los hospitales, a la gente que está en los hospitales, a la gente que está en los hospitales. Muchos. Así es que les mandamos un abrazo a todas esas personas que... Que es una película que se estenó hace aproximadamente 2, 3, 3, 4... Tenemos todos nuestros muertitos, que los queremos mucho y los extrañamos. Hasta los que nos conocíamos... Con alegría, con cariño. Hasta los que nos conocíamos, luego decimos, Oye, ¿y ese quién es? Y ya empiezan las pláticas, las historias. Gente que aportó de una u otra manera un granito de arena para que Televisa del Golfo sea lo que hoy es, orgullosamente. Y bueno, durante el programa, se cacaraquea ese altar. Nuestra fecha del Rocky, mirá. ¡Sí! Yo sí le voy a hacer un relajo. Le voy a asustar y voy a mover cosas aquí en el estudio, como ya se han manifestado algunos. ¿Me van a jalar las greñas? No, porque no tengo. Yo quiero pedir dos cosas. Cuando yo falte y me pongan ahí, pónganme junto a los tamales, la primera. ¡Ah! Y la segunda, que no me santifiquen, que digan la verdad. Era un hijo del natural, por cual todo lo que en verdad... Sí, no como ponen ahora. Ay, sí, mucho alcohol y mucho no sé qué. Y cuando estaba en vida, me criticaban y decían alcohólico. Dale, dale, dale. Oigan, que vengan los mariachis. ¡De una vez! ¡Todos los cumpleaños! Y el santoral del día de hoy, 2 de noviembre, es para San Victorino. ¿No conoces a un Victorino? ¡Felicítalo! Ahí está. Oye, aprovechamos esa música de fondo, ese gran mariachi para abrazar con mucho cariño. ¡Bien! ¡Bien! Y ayer me tomé un té con ella, me dio mucho gusto verla. Me encanta. Uno de las felicitaciones. Dicen que ya no. No. Ya trae nuevo. ¡Anda estrenando! ¡Ah! ¡Anda estrenando! ¡Y ya no es feo! ¡Ah! ¡Anda estrenando! ¡Anda estrenando! No, no, Ren, sabes que te queremos muchísimo. Te mandamos muchos besos. Y deseamos que sigas siendo así de entrona, que sigas proyectando esa felicidad y esa alegría que siempre nos contagias. ¡Y que sigas entrenando! Igualmente. ¡No, que ya se quede ya, hombre! ¡Ah, no, por eso! ¡No, no, 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 no! ¡De nuevo! Yo pensé, yo me entendí que dijiste que siga entrenando, y yo, sí, nos vemos en... Claro, sí, 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 muy bien. Tengo una frase muy, 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 muy buena. Ahí va. Frase. Para los que siguen, no me dieron nada. O es que yo la saludo y no me saluda. Calma, Ravello, calma. Tú. ¿Verdad? ¿Qué ves, Mario? ¿Ya ves? ¿Qué ves? Porque de la abundancia... Mejor, lo que mejor sale es mandar a corte, ándale. Quédense con nosotros, porque se... ¡Uy, chaval! Esta linda fiesta es para recordar a los disjuntitos, pero sin llorar. A los disjuntitos, pero sin llorar. Alex y sí, estamos de este lado contentísimos, porque el día de hoy les tenemos buen chisme. Está para morirse, ¿verdad? Sí. Y, pues, vamos a tener varias notas de espectáculos que seguro le van a interesar, así que quédense. Claro, vamos a comenzar con esta de Irina Baeva y Gabriel Soto. Milloncitos que se van a echar a la bolsa, pues, no les importa. Les importa el precedente de que nadie... Pero, pues, aquí lo importante, dices... ...porteros, porque una cosa es dar la información y otra cosa es ya faltar el respeto, como dices. Pues, sí, terminó su relación, qué mala onda, ahora están juntos a malditos perros desgraciados. Ahí ya cambia el asunto, cambia. Bueno, sí lo pueden decir, pero acá, aparte, ¿verdad? Sí, no, contagiar... ...todo el odio, porque quien tiene una cámara y un micrófono enfrente tiene mucha responsabilidad. Claro, y, ¿sabes? Aquí lo... Andamos haciendo mucha reflexión a la famosísima frase que dice, en vida, hermano, en vida. Y, pues, un merecido, merecido reconocimiento fue otorgado a Diana Bracho. Oigan, qué padre, me encanta esa sencillez. Vamos a lo siguiente. Oye, vámonos con Lourdes, no solamente los muertos, hasta los vivos también quisieran. Sí, no, muy guapa, muy bien conservada. O sea, yo creo que es de... No tan, 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 tan acá como Maribel Guardia, pero es de las que ni respeto. Y se ve natural, me gusta su rostro. Sí, se hace sus arreglitos, pero se ve bien. Pero tranqui, tranqui. Muy bien. Ahora vamos a platicar acerca de una de las celebraciones más importantes en cuanto a la música latina. Y me refiero a los Latin Grammy, que van a ser este próximo día. Oigan, hablando de demandas, vámonos a un comité comercial, porque ya nos demandan, pues, que vayamos a ver mensajes de nuestros patrocinadores. Quédense, porque estamos aquí en Pasarela del Día de Muertos. Oigan, ¿qué creen? Que el charcuterito tiene para usted, no sabes, unas delicias de paquetitos que son los charcut box, que usted tiene que probar, porque están buenísimos de producto y de calidad. Todo, todo. Y quedan versos sin esfuerzo. Ándele, así mero. Y les vamos a platicar todos los charcut box que tiene. Ahí te va el número uno. Échale. Consta de cinco nuggets, diez papás gajo y dos banderillas acompañados de aderezo de la casa y catsup por solamente 100 pesarela, que es el 833-241-1797. Y díganos, me llamo Juan, Paco, Pedro, como quieras, porque luego se les olvida el nombre, nada más nos ponen ahí, quiero participar, pero ¿cómo te llaman, mijito, mijita? Al teléfono que está apareciendo en pantalla. Todas las llamadas que entran a partir de ahorita, mañana, pasado, hasta el jueves, tienen chance de participar, va a entrar una urna y el viernes vamos a sacar quién es el ganador. El paquete, está muy bueno el paquete. Y lo que regalan esta semana está buenísimo. ¡Uy, uy, uy! Apúntese. Luego, luego, 241-1797. Ah, no, ya estoy igual. Mira. Ah, no. ¡Oscar! ¿Qué estás preparando, Oscar? ¡Una ensalada! A ver qué tal. ¡Apártame, Oscar! Por un agua y vida sana siempre tienen muy buenas recomendaciones. Checa esto y ahorita volvemos. No sé quién pasarela, no te vayas. Me dijeron, porque hoy vienen nuestros cielos difuntos, no vamos a hablar de novelas. Claro que sí, porque ellos también eran bien telenoveleros y les encantaba también el drama. Sí, para eso está... ¡Noveleando! Y ahora, ¿qué onda? ¡Mañana! Oye, esa Catrina señora ya se estaba durmiendo. ¡Ándele! Oye, pues vamos a comenzar con esas telenovelas que están... ...canas verdes, pero de estos errores, de esas caídas y levantadas, se han aprendido muchísimo como familia. Y, pues, Renata, ahora sí ya tiene el tiempo encima y cayó en el hospital. Sí, por favor, que la salven, que alguien haga algo. Vamos a ver qué va a pasar el día de hoy en vencer el pasado. ¡Ah! ...el don Divero de... Era hijo Javier, queremos ver... Y no se vio con quién es... Me choca que me la apliquen. Oye, vamos con la siguiente telenovela que es... ...contigo sí, vámonos contigo sí, porque esa telenovela acaba... ...que ya lo hayan cachado, todo este show. Y ahí empezó a estudiar. Sí. Empezó... Pues, tenía un cierto de inseguridades y yo creo que va a llegar a ser una profesionista, una doctora muy pro. Es que ya lo hemos platicado, el que obra mal... Se le pudre el tamal. Vamos a ver qué va a pasar en... Contigo sí. ... Ya está, no se la puede perder el día de hoy. Y vamos a esta nueva telenovela que en esta semana... ...en donde vemos talento tamaulipeco, porque no vemos a Moy Peñalosa, pero también a Ara Saldiva. Hoy, desde el primer capítulo, híjole, nos atrapó a todos, pero también queremos saber cómo va a ir avanzando la semana, cómo va a estar. Chéquelo. Fíjate que desde yo amo a Juan Querendón, que yo en lo personal no veía a Marín Villanueva y a Alexis Ayala, ¿te acuerdas? Sí. Pero bueno, no se veía ninguno de estos melodramas, todos a través del canal de las estrellas. Y si quieres saber lo del día, lo fresco, para eso está... ¡Noveleando! Continuamos. ¡Ah! Tío, esto es fácil. Oigan, ser diferente se nota. Accesorios especiales para las personas especiales. Tu extraordinaria personalidad reflejada en accesorios espectaculares. Y hoy, a Doc, al Día de Muertos, traigo estos aretes muy bonitos de Ash Yuel. Y todos los meses, hay promo, checa la de este mes. Acabamos de estrenar este mes de noviembre. Ahí estoy. Oh, acá estoy. ¿Dónde estoy? Qué bonito. Malditas drogas. Ahí están. Y hay para todos los gustos, sobrio, sencillo, extravagante, casual, elegante, collares, anillos, viademas, pulseras, bolsas. ¡Uh! No acabo. Checa sus redes sociales porque vas a encontrar algo a tu gusto, algo que te va a encantar. O para un regalito especial a Ash Yuel. Yo quiero agradecer, la verdad, mis respetos porque desde muy temprano está disponible mi queridísima Grace Minier. Grace, que aparecen siempre. Ah, él está en Fécaro Salón. Un abrazo, mira, nada más sencillito, en media hora de volada lo sacó. Así que gracias. Toda esa arquitectura floral, nos encanta esa combinación de colores, esta por años y años de trayectoria, nos encanta. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oigan, hablando de artistas, aquí está. Yo también quiero dar un agradecimiento muy especial a lo que me hicieron del maquillaje, al Salón Ashé and Hop, ahí a las chabelas que hoy descansaban. Ah, si hoy descansaban, pero pues, me dijeron, nos pusieron a chambear desde el temporadito. ¿Cómo se llaman? Ashé and Hop, así sigan en sus redes sociales. Oye, te cayó de perlas. Ah, el domingo para la procesión náutica, me maquilló Fer Castilla, le mando un abrazo de Gigantesco que estaba ahí junto con Leo y Sofi, el día de hoy. ¡Besos! ¡Gigantesco, Sofi Ochoa! ¡Disfruten su día de muertos! ¡Un provecho! ¡Táigan los tamales! ¡Chiquitos! ¡Dejanlo dentro! ¡Pasen la ropa!